Esta mañana Dolores se despidió del que fuera a su hogar por los últimos 15 años. Así se veía desde el aire su casa horas antes y así se ve hoy. La presión del agua acumulada reventó los cimientos y está a punto de colapsar. Y por dentro quedó inhabitable. Tratan de recuperar los recuerdos y no saben qué pasará con las viviendas. Aquí nadie ha venido a ver qué está pasando, si necesitamos ayuda. Aquí estamos sacando pocas cosas que guardamos, personales que tenemos. En esta situación se encuentran miles de personas en Nueva York y Nueva Jersey afectadas por los remanentes del huracán Aida. Las lluvias torrenciales causaron inundaciones sorpresivas, tornados al sur de Nueva Jersey y decenas de muertes en ambos estados. Cuando de repente nos dimos cuenta, el agua ya estaba prácticamente en la mitad de los carros, traté de salvar mi carro, no pude. Neftalí vive cerca de donde una familia dominicana de tres murió ahogada luego de que el río Elizabeth se desbordara. Hoy dejaron flores en la puerta y en el mismo edificio otros dos cuerpos fueron recuperados. Allí mismo en Nueva Jersey esta casa aún estaba ardiendo luego de que la vivienda contigua explotara. Afortunadamente la zona había sido evacuada y nadie salió herido. En esta otra imagen la cámara corporal de un policía captó el rescate de un chofer que hacía repartos en Nueva York. Entre las fatalidades allí está un menor de dos años. Las inundaciones cubrieron sótanos causando graves daños a las estructuras. Son años, años de sacrificio, años de trabajo, años de empeñar en tener sus propias casas. Y venir y que se vaya desvaneciendo de un momento a otro es muy frustrante. Pero todos ellos agradecen estar con vida ya que muchos no lograron salir a tiempo. La gobernadora de Nueva York dijo que la tormenta los tomó por sorpresa pues no esperaban tanta lluvia. En ambos estados se han destinado millones de dólares para apoyar a los damnificados. Carla, tú estás en esa casa reducida a escombros que acabamos de ver. ¿Ya sus residentes han podido regresar? Así es, José. Ya sus residentes pudieron regresar una vez que bajó el agua. Pero es increíble verla de esta manera porque pudimos verla en las imágenes aéreas totalmente inundadas. Se incendió a causa de otra casa vecina que, bueno, explotó al tener contacto el agua con algún generador de energía eléctrica. Y sabemos que en esta casa que está a mis espaldas vive una familia salvadoreña que desafortunadamente lo perdió todo, pero pudo salir a tiempo para salir con vida. Y Carla, ¿qué tipo de ayuda van a recibir estas personas? Bueno, aquí en Nueva Jersey, el gobernador ha dicho que destinará, además de la ayuda federal, van a destinar 10 millones de dólares para los pequeños negocios que fueron afectados con esta tormenta, José. Carla Mezola en Manville, Nueva Jersey. Muchísimas gracias.